Morena Cumbia Señoras y señores, bienvenidos una vez más a un programa de Morena TV Pero este es un programa muy especial ¡Hola Morena! ¡Hola! Esa voz que continúa ahí, muy bien ¡Feliz cumpleaños santiagueños! Por eso decíamos que es un programa muy especial Bienvenidos a todos los televidentes, todavía no se vayan los festejos, señora Quédese con nosotros, por favor, a hacernos compañía Y se ha preparado un programa exclusivamente con los motivos de los festejos Exacto, y bien santiagueños, porque nosotros Bueno, primero, antes de presentar todo lo que tenemos que no se tiene que mover de ahí Quiero agradecer a quienes nos auspician Gracias a todos los auspiciantes, obviamente, donde se está haciendo el programa En el Bowling, en Aguirre y Solís Así es, para todo tipo de eventos Siempre decimos de miércoles a domingo A partir de las 20 horas se hacen reservas Con tiempo se puede llegar por el Bowling En ese horario pueden hacer una gran fiesta también Bowling, qué sé yo, de todo, ¿no? De todo, pueden venir a festejar un cumpleaños también También, que ahora el 29 se viene el de mi sobrina Rocío A quien anda por ahí, un beso grande Cumple sus 16, así que seguramente vamos a festejar el cumpleaños acá En el Bowling, como corresponde Exactamente ¿Y con shows en vivo también? Sí, seguramente, ya que estamos Claro Grabamos el programa y todo Bueno, gracias, obviamente, a Apoyo Don Samuel, que está ahí en la ciudad de La Banda Un beso grande A La Morocha Disco, de Autopista Santiago de La Banda Viernes y Sábado, un beso grande Adrián Escobar, que es fiel mirador de nuestro programa Además, donde se presentan grandes artistas También A nivel país Exactamente, y provinciales También a... Eh... ¿Dónde se llama Arce Ushua? Al Chúcaro, de Termas Al Chúcaro, de la ciudad de Las Termas Un beso grande al Chúcaro, que se encuentra ahí sobre la ruta Nosotros vamos por la ruta 9, ahí A un paso de la plaza principal, sería Así que saludamos al Chúcaro, a toda la gente de Termas de Río Hondo Que también es un fuerte atractivo de nuestra provincia, ¿no? Sí ¿Cuándo íbamos a decir que Santiago reciba tanta gente, no? La verdad Internacional, turistas internacionales Hablamos de eso y ya entramos ahí nomás Aprovechemos, porque el 18 pasado, el fin de semana pasado Fue la tradicional Marcha de los Bombos Algo, algo como vos lo dijiste, algo tradicional Que arrancó hace 13 años ya, ¿no? 13 años, mira cuánto Bien, bien 13 años arrancó y bueno, esta Marcha de los Bombos Que ya no es solamente santegueño Es en todo el país, porque gente de otras provincias Vienen exclusivamente, no a pegarle al bombo Sino a participar de todos los festejos Decían en la semana Previo a la Marcha de los Bombos Se decía que llegaba Bueno, ahora vamos a compartir igual imágenes Llegaban contingentes de otros países Claro De otros países y de muchas provincias de nuestra Argentina O sea, qué interesante, qué importante es esta Marcha de los Bombos, ¿no? Esto lo decía el que encabeza todo esto El artesano, el indio Froilán, popularmente conocido Que, bueno, también se comenzó desde viernes Viernes 17, sábado 18 Y hasta el domingo iban a hacer un cierre de toda esa Marcha Nosotros... Como de costumbre, recorriendo las calles de la ciudad Y obviamente culminando en un lugar ya tradicional también Por eso, pero paremos de contar Nosotros, ¿te parece que vayamos? A las imágenes No se dice vayamos, ¿no? Yo soy la única que dice ¿Vamos a las imágenes? Las imágenes ¿Te parece que vamos? Que hablen las imágenes La Marcha de los Bombos Que es un atractivo más en nuestra provincia de Santiago del Estero Y forma parte de la cultura Porque es innumerable los eventos que hay en Santiago, ¿no? Pero esto, uno de los más importantes Porque se hace en este mes Y aprovechando el cumpleaños de nuestra tierra Compartimos imágenes de esta décima tercera de la Marcha de los Bombos Una canción, un mensaje te enviaré Transformada en palabras de amor Nacida de los silencios Llegará a tus manos llenas de ilusión Sabrás qué hacer Después vendrás No hay temor ya Desaparecen los miedos Si soy río serás luna y me darás En mi pecho de agua esa luz Esa que encienden tus ojos al abrir Y que brilla en la noche azul La oscuridad La oscuridad Luz de temor Se la ve morir Cuando se encienden tus ojos Quiero poder sentir Latir tu corazón Quiero entregarte el mío Y que lo cuide tú La oscuridad La oscuridad La oscuridad La oscuridad La oscuridad Espectacular como dicen los santiagueños Somos hijos de santiagueños Pero nos late bien profundo el bombo Es la primera vez que vienen a Santiago Sí Somos integrantes de un taller de bombo Del círculo santiagueño de Berazategui Son residentes Hay una juntada muy grande Una movida muy grande de música De las comidas Del baile Todo lo que se vive acá ¿Se quedarán para los festejos? Si Dios quiere Hasta el viernes Sábado Si Dios quiere Bien Bien ¿Y ella? Nuestro profe Martín Banegas Y bueno Martín Banegas Hijo de Coco Banegas Díganme ¿Y cuánto es una comunidad Que si vinieron de allá de Buenos Aires Son todos hijos de santiagueños? Sí Alrededor de 18 18 Más o menos 16 Estamos acá Uno 5 o 6 Cada uno con su familia Yo nací Nací en Santiago Viví hasta los 7 años Y la verdad que es una alegría Y esa nación Volver al pago Y no perder las costumbres Ahora sabemos que el rumbo sigue así El destino sigue siendo igual No tengo miedo que el mundo vuelva a ser Sembrador de odio y la maldad Hoy no podrán No dejaré Llevo corto el fin Nuestro amor dentro del alma Estamos con uno de los protagonistas De este gran evento El décimo tercero Decíamos porque los venimos siguiendo desde el comienzo Y bueno Contanos un poco la experiencia De ustedes con tu papá El Pulpo Heredia De vivir este evento tan grande Que es el Festival de los Bombos Así es Así es como lo dice Bo Morena Esta es la decime Tercera marcha de los Bombos La segunda marcha que viene Desde la ciudad de la banda Este año Como el año pasado Con la profesora Celia Rosales Y con mi padre Con Daniela el Pulpo Heredia Hemos traído la marcha Emocionante Porque creo que es la marcha Que más le toca caminar Venimos de la ciudad Nada más y nada menos Que de la ciudad de la banda Hemos salido a las 8 de la mañana Y hemos llegado recién Muy cansados Pero muy felices De que la marcha Haya crecido Como ha crecido este año Venían a ser como Circuito Banda Más o menos Una columna Te diría Hemos llegado Muerta Pero hemos llegado Agradezco infinitamente A toda la gente De la banda Que es cuna de poetas y cantores A este artista tan joven Y que tiene Todo un trayecto por delante Como es Cristian Heredia Incondicionalmente El apoyo del Pulpo Hemos andado promocionando En termas En todos lados Así que Inmensamente Gracias a todos Por habernos acompañado A toda la ciudad de la banda Soy nacido en los montes Llevo en mí la esperanza Soy viejo quebracho Que nunca dobla sus jamas Canto como los vientos Al pasar por las ramas Mi canto es dulce A la mujer que me ama La verdad es que Feliz Feliz Un año más En la marcha de los bombos Desde la ciudad de la banda La cuna de poetas y cantores Trayendo la marcha Con una multitud de gente Gracias a Dios Y terminamos Recién debajo del escenario Cantando Tocando el bombo Con el senador Gerardo Zamora Y bailaba Su señora Chacareras Y una cosa realmente Muy hermosa Y bueno Las pieles santiagueñas Como siempre digo yo Pero ustedes comenzaron Desde ayer Y finalizan cuando Esta marcha de los bombos Anoche hemos hecho La vigilia Y hoy terminamos aquí Esto que es la marcha De los bombos Esta noche Estamos en el Club Juventud Seguimos de peña Seguimos invitando A toda la gente Que nos visita De otros lugares del país Y a ustedes principalmente Y nosotros Festejando hoy Nuestro aniversario A la vez de Santiago del Estero Y hace que saludo A todos los santiagueños Que se están viendo Bueno Un saludo para todos Y a ustedes Muchas gracias Por estar con nosotros Aquí atrás del escenario Ando por los caminos Voy pregonando Voy pregonando coplas Que me cantaba mi padre Cuando era niño Si soy santiagueño Si hijo de esta tierra Que muere mi sangre Bendita la chacarera Mi andar es tranquilo Como el agua Bueno la verdad Que hoy es un día hermoso Que hemos venido A compartir Una nueva marcha De los bombos Anoche hemos compartido La vigilia Y bueno Contenta porque Un año más Nos visitan Muchos turistas Muchos de la provincia Y también incluso Del exterior Hay muchos Que año tras año Nos eligen A los santiagueños Y bueno Vienen a conocer Lo que es nuestro folclore Nuestra cultura Nuestras tradiciones Y a conocernos A los santiagueños Que somos gente Siempre digo yo Amable Sencilla Y sobre todo Hospitalaria por excelencia Le agradecemos Le agradecemos Gracias a vos